En el agua de los ríos te detendrás El cielo no tendrá ningún color Porque se terminó mi amor desde que me dejaste sola Es cierto pero ya no vivo más Una lágrima por tu amor Una lágrima lloraré Que saldrá de mi corazón Te quise tanto que tal vez nunca te olvidaré Fuiste el primer amor en mi corazón Una flor sin rocío morirá Y nunca volverá La primavera Aunque mi corazón te espera Sé que no volverá el amor Es por eso que no vivo ya Una lágrima por tu amor Una lágrima lloraré Que saldrá de mi corazón Que saldrá de mi corazón Te quise tanto que tal vez nunca te olvidaré Fuiste el primer amor en mi corazón Over aolar La adota Valupe 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 Gracias por ver el video.